Y para el cierre de esta gran actividad aquí en La Cachimba en Casa de Vitico se presentan ahora dos de los grandes improvisadores de Cuba Omar Mirabar y Juan Antonio Díaz La Cachimba La Cachimba vuelve a ser escenario nuevamente Música Aquí donde frente a frente contigo me vuelvo a ver Veré si puedo ascender frente a tu palabra bella Que por la luz que destella y su fácil movimiento acaricia como el viento y mata como centella La Cachimba para hacerla aplaudido en tu escenario Le dejaré sin horario el tiempo al atardecer Hoy que queremos mover igual es la misma arena Ya no sé con qué colmena robarle el zumo a las rosas frente a las manos juiciosas que alza güira de melena Música Vuelvo a la Cachimba Vuelvo a guira de melena para derrochar amor Música Vuelvo a la Cachimba Vuelvo a la Cachimba Frente al improvisador que más el alma me llena Música Hoy vine a esta tierra buena a cosechar alegría Música Con un Juan Antonio Díaz Que por los sueños que teje se ha convertido en el eje de toda la canturía Música Por la décima que teje mi palabra costurera Se puso una guayabera de luz el Cuyagua teje Música 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 Pero hoy estoy frente al eje de una carreta de guines Música Que afina internos violines Y con un poema bello le amarra el sol en el cuello de todos los tomeguines Música Música Que no te asombres mi guines porque Que por cuestiones extrañas Música Música Que no te asombres mi guines que por cuestiones extrañas En los guines de mis cañas no cantan los tomeguines Música Música Y por el fuego que tira el cráter de tu volcán Siempre serás el galán de la décima guajira Música Estoy frente a Mirabal Que es por ondas condiciones bisagra de los portones de un palacio musical Es el horcón principal Es el horcón principal del bohío de la rima Pero tanto alumbra el clima del paisaje de espinel Que el sol se asombra con el viajándole por encima Música Música Tu pino entre los pinares se burla de la sequía Y a su verde anatomía le brotan gajos en pared Música Pero al mío en estos lares invadido de tristeza Música Se le arruga la corteza Y de cerca se le ven Algunas ramas también marchitas en la cabeza Música Yo nací en Pinar del Río Y tu verso Mirabal Besa el forro helicoidal del más alto pino mío Entre tu lluvia y mi estío Un largo dique se parte Y ahora que logro encontrarte Entre trinos y jazmines con mis pinos Y tus huines se llenó el monte del arte Música Música Tú eres el rey de Alpina Y los huines de mis cañas Música Tú eres el rey del Pinar Y los huines de mis cañas Con penas en las entrañas Con penas en las entrañas Me ven de lejos pasar Música Tú eres un joven juglar Música Que tiene la fortaleza Música De un pino nuevo que empieza a romperse las grises Sin plagas en las raíces Ni heridas en la corteza Música Yo tengo la fortaleza Que me da la sencillez Porque me aguantas los pies Y me estiras la cabeza Si mi pino en la corteza No le notas cicatrices Es que tus manos felices Allá en tu tierra natal Con almíbar, mirabal Me endulzaron las raíces Música Música Tú eres en estos pinares Igual que el viento que pasa Tú eres en estos pinares Igual que el viento que pasa Bajo el cielo Bajo el cielo y despedaza El pelo de los palmares Música Música Barco que cruza los mares a toda velocidad Música Partiendo por la mitad del iceberg de la censura Y desafiando la oscura furia de la tempestad Música Si ves que toco lo extraño Y ves que por nadie espero Es que con el aguacero de tu palabra me baño Pero quien niega el tamaño de tu estampa intelectual Tú eres una palma real Tú eres una palma real Que con verdes ademanes Espera a los huracanes Como un hombre vertical Música 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 Tú no has dejado de ser en este cielo de ahora Música Tú no has dejado de ser en este cielo de ahora Como un retazo de aurora sobre las sombras de ayer Música Astro del amanecer que surge para brillar Música Y cuando empieza a girar en un círculo sin sombra La vía láctea se asombra de ver su imagen pasar Música Tú eres en el arte Omar Entre mañana y ayer Un libro donde aprender Un texto donde estudiar Un remo para remar Un surco para el labriego Una hoguera para el fuego Menos mal que en aboría Yo dos ojos en ti Para no morirse ciego Música Música Tú tienes nuevos poderes Y por eso mismo en ti Y la sombra de naboría Y en ti busca amanecer Música Aquí saben que tú eres roca del mejor estrato Música Música No hagas un autorretrato Con modesta descripción Que el león siempre es león Aunque se vista de gato Música Quizás tengo Quizás tengo del león El ruido de la boca O soy azufre En la roca más vieja del malecón Sangra de otro corazón Pero si con este grito Sin cielo y sin infinito Me le acerco a naborí Me estoy poniendo ante ti Y eso no me lo permito Música Música Yo te vi Sobresalir Acabado de llegar Música Yo te vi Sobresalir Acabado de llegar De los montes de Pinar Para en La Habana vivir Música Tu mano aprendió a pulir El oro al pie Del bracero Música Porque el ojo del joyero Sabe lo que el oro vale Desde que brillando sale de las manos del minero Tú me viste Tú me viste Comenzar Cuando aquello todavía Entre la ropa Tenía olor a surco En Pinar Pero ahora si ves Omar Salir un sol de un cocuyo Rosa donde hubo capullo Astro donde hubo quinqué Fue por lo que me pasé Escuchando el verso tuyo Música Yo no era más que un fulgor Casi rozando el asfalto Música Yo no era más que un fulgor Casi rozando el asfalto Y tú mirabas más alto Buscando otro resplandor Música Tú como improvisador Le das la fuerza a tu idea Música De un águila que aletea Y siembra un halo de miedo En el majestuoso enredo De árboles que la rodea Música Yo también vengo de abajo Yo de lo más hondo vengo Por eso es que tanto tengo De arroyuelos y de cascajos Yo también pasé trabajo Para hallar esta diatriba Y si hoy soporto esta estiva Sin que el hombro se me gaste Fue que tú me acostumbraste A caminar para arriba Música 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 Yo lo enseñé a caminar Por entre blanca Pero pueden ver ustedes Música 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 Yo te enseñé a caminar Por entre blanca paredes Pero ahora mismo tú puedes De los pasos míos guiar Música Música Tú viniste de Pinar Rompiendo roca y cascajo Música Pasando tanto trabajo Para escalar esta cumbre Que el brazo de la costumbre Te sigue abalando Hacia abajo Música Yo cuando canto contigo Parece que estoy naciendo Y que un doctor me está haciendo Un amarre en el ombligo Que alguien me quiere un abrigo De algodón puro poner Que es cuna el atardecer Que es un biberón tu canto Y que mi verso es el llanto Del que acaba de nacer Música Cuando a tus alrededores Se acerca mi pensamiento Música Cuando a tus alrededores Se acerca mi pensamiento Me brota un desbordamiento De rimas igual que flores Música Deja que los detractores Tras tus talones febeos Música Anden con miles de deseos Queriendo negar tu luz Como detrás de Jesús Andaban los fariseos Música Cada vez que vengo aquí A cantar con Mirabal Dijero el vino genial Que en la cuna me bebí Y al saber que yo nací Por el vientre del trabajo Para que el pudor del gajo Flores modernas reciba Tú colocas vuelta arriba Al que nació en vuelta abajo Música Yo sé que eres tan igual a mi monte y mi racivo Música Yo sé que eres tan igual a mi monte y mi racimo Que parece que nacimos de una vena maternal Música El que hoy te clave un puñal Sentirá remordimiento Música Dolor y arrepentimiento Y oculto entre negras dudas Será como un nuevo Judas Ahorcado en la cruz del viento Música Tú y yo somos Tan iguales Que ni el ojo del herrero Que ha visto tanto el acero Distingue nuestros metales Música Amando los manantiales Parece que el maya ve que Para que nadie le seque El manantial que lo aguanta Asomó por la garganta De tu verso en el cuateque Música Tú y yo somos tan iguales Que trazamos una estela De la loma de candela Un mogote de viñales Música Despliega tus ideales Con atómica destreza Música Música Que ni la naturaleza Con sus cañones Sabieso Se atreve a cruzar Los gruesos muros De tu fortaleza Música Tú y yo somos Tan iguales Que si nos rajan la mano Hallan el hollín del guano De las mismas palmas reales Tenemos los mismos males Prendimos las mismas fraguas Bebimos las mismas aguas Y entre tu pecho y el mío Se descubrió un bohillo Hecho con las mismas yaguas Música Yo nací allá en Juan Borrell Y tú allá en Pinas del Río Y sin embargo un bohillo nos dio calor en la piel Música A ti te premio el laurel del triunfo con una rama Música Música Más no dejes que la fama Llene de ínfulas tu vaso Porque triunfo y el fracaso Duermen en la misma cama Música Música Tú naciste en Juan Borrell Yo en San Diego de los Baños Y para cuadros extraños somos el mismo pincel Música Usamos la misma miel Música Y ahora se da cuenta Guira Que aunque parezca mentira A la distancia del planeta Chupamos la misma teta de la décima guajira Música Tú y yo venimos de abajo Tú y yo somos tan iguales Música Tú y yo venimos de abajo Tú y yo somos tan iguales Que con nuestros calcañales rompimos mucho cacao Música Pero yo no me hagasajo Aunque estuve más de un día En Moscú, en Andalucía, en Canarias Pero en esto Sigo siendo tan modesto Como cuando en Guine vivía Música El verso que se te fue No, no te preocupes No, no te preocupes No, es que la brisa sopló Y se te apagó el quinqué Música Sin decirlo Lo escuché Sentí tu palabra sana Si aunque vivas en La Habana Y reconozca tu puesto Tú eres el ser más modesto De la décima cubana Música El verso que se me fue Me hace sentir infelice Fue un disparo Que le hice a una paloma Y fallé Música Yo sabía que arrastraré ese error Por todo el mapa Música Pero en esta nueva etapa Joven improvisador Dime a tu A que cazador Un ave no se le escapa Yo puedo En México estar Ir a Chile y Venezuela Y besar la castañuela De España peninsular Se me pudiera obsequiar Una planetaria gira Que aunque parezca mentira Amo tanto este aposento Que en ningún lugar me siento Como cuando estoy en Guira Música Yo cuando improviso en Guira Un pueblo que oye y respeta Me siento el mejor poeta De la décima guajira Música Mira si Guira me inspira Y yo en mi sangre lo noto Música Que por un hueco remoto De su fúnebre panteón Me ofrecen una ovación Me ofrecen una ovación Los huesos de Arturo Cotto No dejes Que los errores te hagan una cicatriz Que el error es el país de los improvisadores Y aunque algunos detractores te pudieran criticar El error te enseñar El error te enseña a hablar Y aunque te parezca ingrato Es quien te amarra el zapato Y te enseña a caminar Música A mi un error no me ensucia Ni la persona ni el arte Música A mi un error no me ensucia A mi un error no me ensucia Ni la persona ni el arte Si Napoleón Bonaparte cometió varios en Rusia Música Alejandro con su astucia En Rusia erró en la India notoria Música En África promisoria César erró con excesos y de errores Como esos está compuesta la historia Música 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 Es tu verso diferente pudiera fallar un día Que tu gigante Bahía sigue siendo transparente Música Pero por tu error hiriente no debes ponerte triste Música Que si aquí a cantar viniste Música Y voy a pagarte Omar No tengo como pagar lo bueno que me trajiste Música 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 Si vamos a ver el modo en que avanza esta jornada Si vamos a ver el modo en que avanza esta jornada Yo a ti no te he dado nada Tú a mí me lo has dado todo Música 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 Hoy chapote mucho lodo para llegar hasta aquí Música Y tú con tu frenesí le diste a mi corazón un puñado de emoción para cantar frente a ti Música Música Para comprender el modo de seguir esta jornada Música Habrá que exprimir la nada Habrá que exprimir la nada hasta que lo suelte todo Música Hay que convertir el lodo en la luz que concebiste Música Música Porque hoy que aguira volviste el sol pulso en tus zapatos Las curvas de los retratos del camino que anduviste Música Hoy vine por un camino ribeteado de alegría Música 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 A beberme en este día la décima como un vino Música 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 Igual que un roble me empino y cualquier sombra destruyo Música Música Porque me sirve de orgullo salir de negra cacimba, venir hasta la cachimba y cantar al lado tuyo Música Cada vez que dicen que tu vas a cantar en guira Música Abundio Triana respira el aire que se le fue Música Arturo Coto de pie sale de su cautiverio Música Juan Miguel siente el misterio Música Al ver que René González se asoma por los portales más altos del cementerio Música Cuando en el pueblo de Guira tu verso y mi verso cantan Música Cuando en el pueblo de Guira tu verso y mi verso cantan Muchos muertos se levantan aunque digan que es mentira Música Abundio Triana respira un aire límpido y puro Música Y el espíritu de Arturo cuando nos oye cantando dicen que va resbalando como un gato sobre un muro Música Cada vez que aquí cantamos para Guira de Melena Música Cada vez que aquí cantamos frente a Guira de Melena Música En la bahía serena de las locuras zarpamos Todo lo bueno escrutamos Nos damos el corazón Música Contigo canta el león Contigo canta el león Pero conmigo Curbelo hace un horno con el cielo y luego enciende el carbón Música Por estos viejos carriles dejaron visibles al rastro Música Música Por estos viejos carriles dejaron visibles rastros Hombres que ayer fueron astros y han muerto entre sombras viles Música Música Hoy tus fuerzas juveniles se ven en el mismo rol Música Música Pero cuando ese control comience a languidecer Verás que tu amanecer tendrá su puesta de sol Música Aquí en cada canturía hay un trozo de recuerdo Y yo como un can le muerto la piel a la lejanía Y si tu lloviendo un día llegas a este pueblo urgente Que no se haga sorprendente si mueves la tierra floja Y te hallas con ropa roja algún hueso de valiente Música Música Si en la tumba de angelito logro hallar un resto amado Música 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 Y en un taller funerario manos siniestras y heladas Con agujas apuradas le tejían el sudario Música Un día como este día por el infarto de chancho Se quedó sin luz el ancho cielo de la poesía Música Murió quien transportaría mieles para cada ingenio Nueva paz perdió su genio Y bajo un marmolio nudo se murió un sol que no pudo decirle adiós al milenio Música Música Aquel día los palmares de todos estos confines Música Música Aquel día los palmares de todos estos confines Tocaban como violines la danza de los pesares Música 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 Lloraban por el cantor como los hombres bien machos lloran cuando están borrachos encima de un mostrador Música Música Igual que una mariposa volaron sus consonantes Música Fuiste cinco días antes para invitarlo a cantar Música Y luego te vi llorar con los párpados vacíos Frente a los tablones fríos del que tu fuiste a invitar Música Música Chancho se tuvo que ir temprano porque sabía que en la tierra no tenía reposo para escribir Música Y los que son al morir geniales como era él Música Se van de carne y de piel al reino de los caídos y regresan convertidos en ángeles de papel Música Música Desde que Chanchito está donde el mármol lo detiene Música Desde que Chanchito está donde el mármol lo detiene Música Nadie sabe cuando viene ni nadie cuando se va Música Sin embargo su mamá que él tan enferma veía Como una lágrima fría que a su ausencia se incorpora Hay dos años que lo llora y está viva todavía Música Por eso quiero que estires tus manos del tan amiga Música Música Por eso quiero que estires tus manos del tan amiga Y las mejores espigas de tu cosecha le tire Música Quiero que a mi lado mires un tema tan lastimoso Música Música Porque sollozo a sollozo bajaremos mientras tanto que de una gota de llanto dentro del brocal del pozo Música Desde que Chancho a llorar invita al que lo escuchó Música 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 Chanchito sintió un dolor agudo y quedó tendido Chanchito sintió un dolor agudo y quedó tendido como queda un ciervo herido delante de un cazador Cuentan que a su alrededor víctimas del desconcierto Parecían al verlo muerto su esposa y sus dos y magua tres náufragos en las aguas profundas del mar abierto Desde que una mano fría lo arrebató de su casa Desde que una mano fría lo arrebató de su casa Por la mañana una taza lo recuerda todavía Y el jimagua que aquel día miró caerse al holcón Bajo la desolación que lo envuelve eternamente Hay dos ceneros que sienten un hueco en el corazón Lo vi entre espinas y flores Pero nunca vi a Chanchito Lo vi entre espinas y flores Pero nunca vi a Chanchito Alzarse como el caimito con cara de dos colores Se llevó el dolor aquel al fondo de su panteón Pero Jehová ni león se fue a la tumba con él No murió de hipertensión Murió por la poesía grande que no le cabía entera en el corazón Mira qué contradicción ocurrió en aquel momento Chanchito al enterramiento Y a su final se acercaba Cuando Albertico intentaba festejar su nacimiento La muerte vino a la escena a buscar un malo alpiste La muerte vino a la escena a buscar un malo alpiste Después que cual ave triste volose en guira de melena No debió acudir la pena un llamado de alegría Pero Albertico este día no improvisarle a Chanchito Era darle un infinito de injusto a la poesía Chancho nunca estuvo ausente de tus fiestas Albertico Chancho nunca estuvo ausente de tus fiestas Albertico Y al cerrar el ave el pico fuiste hasta el trino muriente Una fiesta diferente este enero te guardó Y aunque nadie la escuchó Y aunque nadie la escuchó El silencio de aquel día fue la última poesía que Chanchito te cantó Vamos a pasar ahora del dolor a la alegría Vamos a pasar ahora del dolor a la alegría Para no darle a tu día una pena matadora Dime con tu voz sonora que en las más nobles ubico Cuántos cumples advertico Sube y dime la verdad Cuarenta y dos Si yo tuviera esa edad Sería el hombre más rico Vamos a pasar ahora del dolor a la alegría Aunque el ojo todavía no sabe si ríe o llora Dame aunque sea una hora para tapar tantas grietas O será que los poetas son los únicos pintores Que emplean muchos colores y usan las mismas paletas El poeta y el pintor tienen la misma tarea El poeta y el pintor tienen la misma tarea Darle color a la idea y darle idea al color En su difícil labor tal vez un poco distinta El pintor usa la tarea y el pintor usa la tinta El pincel y la paleta para un cuadro que el poeta con la palabra lo pinta Hay cuarenta y dos generos Hay cuarenta y dos generos que te asomaste a una cuna Hay cuarenta y dos generos que te asomaste a una cuna Cuando la novena luna llenó de miel tus aleros Y ahora que tantos luceros llenarán tu geografía Toma esta décima mía sin que nadie te pregunte Antes de que se me junte el dolor con la alegría La alegría y el dolor no van a marcar tu pecho La alegría y el dolor no van a marcar tu pecho Porque eres un hombre hecho de poesía y de amor Permíteme hacerte honor con mi canto y con mi rima Hoy que le dan a tu estima un turbante de luceros Los cuarenta y dos generos que te pasan por encima Bendigo estarás contento hoy conmigo y mirabal Pitico estarás contento hoy conmigo y mirabal Con un agua musical se llenó el jarro del viento Todo se vio en movimiento Floreció el peor paisaje Con el verso que yo traje y con lo que Omar te trajo Se pusieron boca abajo las paredes del garaje Pitico estarás contento hoy conmigo y con Juan Antonio Pitico estarás contento con él y con Juan Antonio Porque somos un matrimonio sin fecha de casamiento Hoy es más alegre el viento y el paisaje más rico Porque hoy juntaste Pitico frente al adiós de Pigeira El triste adiós de Pereira Con el santo de Albertico Lindo el que quiera más Que vaya a otro lugar por aquí Y en Cuba no se puede hacer más